Hola a todos, hola a todos y bienvenido Bueno, pues no me deja hacer nada afuera A hacer dentro Y quiero hacer, porque tengo Tengo azadas, tengo azadas, pues oye De varios colores, modelos y tamaños Pero esta que yo quiero O que creo Que sería la más ideal Pues no tengo Voy a intentar hacerla Una azadita Es cabuche, creo que también se llama Por ahí, tiene muchos nombres Aquí se le llama azada, pues bueno Pero esta, este modelo Específico Para sembrar patatas Cojo del trocito No es acero, esta chapita No es acero, no tiene mucho acero Pero me va a servir Perfectamente Tiene de ancho 12 y medio Bueno, por 12 y medio A 6,2 Aproximadamente Hacemos un eje Abajo igual Así es con 2 Y tiramos las diagonales Aquí abajo le dejo 2 centímetros A partir del eje Para cada lado Para que no me quede Muy en punta Porque muy en punta No me interesa tampoco Me interesa que la parte Abajo del surco Donde va a ir puesta la patata Pues que tenga Un poquito de anchura No demasiada Con 4 centímetros Yo creo que está Bien 20 Que tenga De largo Lo que va a ser La hoja De la azada Bueno Pues ahí vamos con la idea Lo tengo cortado Más o menos La forma un poquito En bruto Esta chapa Es de esas Típicas Por la formita Esta En forma de hoja Antiderlizante Tiene ahí como un Como un pequeño relieve Bueno pues le he pasado El disco de derbaste Y se lo he quitado un poquito Tampoco lo voy a dejar Ahí niquelado Niquelado Pero le he quitado un poquito Eso porque luego Para limpiarla y tal y cual Es mucho mejor Vale Pues ahí la tengo Más o menos Le falta Un ojo Evidentemente Un ojo porque tendrá que llevar un mango La vamos a sujetar con algo Con esta punta de pico Y aquí con este trozo de tubo Le pondré el ojo Esa va a ser la idea Más o menos Para que nos encaje mejor Nos ajuste mejor La punta del pico Que le vamos a poner aquí Que va a ser el suplemento O donde va a ir el ojo Le hacemos una ranura Y que ajuste ahí por los dos lados Una vez que tenemos soldado Lo que va a ser la pieza de unión Entre el ojo El soporte del mango O cabo A la pieza de lazada Porque esto iría luego aquí Así El grado de inclinación Ya le pensaré luego El extremo El extremo que mira hacia nosotros Del ojo Para la parte de fuera Que sea más ancho Y evitar Pues que sea completamente Cilíndrico Liso Para que no se nos vaya escurriendo Podríamos poner una cuña Pero así evitamos Que se ande escurriendo El mango Adentro y afuera Una vez Arreglado Soldado Repasado Limpio Tal y cual Cortado la medida Bueno pues el resultado Será este Por este lado Más ancho Y por este Más estrechito Ahora Se lo vamos a soldar aquí Recordad que el extremo Más ancho Queda hacia afuera Como no tengo No tengo yo Una herramienta específica Para comprobar Si el ángulo Es el correcto El ojo sube recto Etcétera Etcétera Pues la mejor manera Es meter un palito Cualquiera Y comprobamos Comprobamos ahí Poco más o menos Ojímetro A ver Si puedo estar en las dos cosas A la vez A ver Si puedo estar ahí Ahí más o menos Comprobamos que suba A recto El ojo Está un poquito Quizás Revirado Hacia la derecha Bueno pues le giramos Un poquito Le centramos Y por ahí Más o menos Estaría Una vez que lo tenemos claro Ya podemos soldar Tranquilamente Luego si queremos repasar Pues repasaremos Listo Casi Le falta un mango Mango de madera Para poder trabajar Así que nada A por él Vale Pues listo El que quiera pintarlo Que lo pinte Y el que no Pues que lo deje así Yo en mi caso Ni lo voy a pintar Porque la herramienta Que se osida Es porque se trabaja poco Con ella Mayormente Porque si trabajas con ella Lo normal Es no tenerla osidada Tenerla siempre bien arregladita Mejor que la otra cuadrada Que mueves el doble de tierra ¿Para qué? Ya que perro Pues no trabajar Bueno Llámalo como quieras O inteligencia para trabajar Lo justo Cada uno que lo interprete Como le parezca Pues nada más que eso Espero que a alguien le sirva De ayuda O de entretenimiento Ya sabéis Hasta luego O de entretenimiento Que mueves el doble de tierra O de entretenimiento